Un ritmo bastante importante, lindo. Aproximadamente un 15% ya emitió su voto. ¿Cuándo van menos de dos horas? Menos de dos horas, exactamente. Sin ningún problema. ¿Ve que la gente ha querido venir temprano y después aprovechar el domingo? Sí, la gente quiere participar. ¿Más gente grande? No, no, en general todas las edades, en forma pareja. ¿Cuántos años tiene usted? 76. ¿Y viene a votar? Sí. ¿Por qué se acerca a la escuela? Porque hay que votar. Sí, sí. ¿Usted es de acá cerquita? No, yo soy de Palabra de pronunciamiento. ¿Le gusta votar de mañana? Sí, siempre de mañana. ¿Para aprovechar el día? Claro. ¿Vino sola o en familia? No, 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 me trajeron mi nieta. Cumpliendo con nuestra obligación. Muy bien. ¿Prefiere venir de mañana? Siempre vengo de mañana, me parece que es más cómodo, más tranquilo. Más tranquilo. Y más calorcito, más a la tarde. ¿Después le queda el día para aprovechar? También, para estar en familia como siempre. Muy bien. ¿Y va a estar atenta a los resultados? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí que no. ¿Usted es de acá del barrio? Sí, cinco cuadras. Sí, hasta ahora siempre me coincide así en los alrededores, así que... ¿No la cambiaron de escuela en esta elección? No, 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 nunca. ¿Nunca? No, ya hace tres elecciones y votó acá. Mucha gente que se ha acercado, ¿no? Sí, 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 sí. De ocho a nueve fue poca, pero de nueve a diez fue bastante, así que la mayoría. ¿Ustedes comenzaron aquí a horario en esta escuela? Sí, sí, a las ocho se comenzó, el pobre presidente no estaba, tuvo que estar el ayudante, así que la verdad que se está debatiendo muy bien, entre todos. Yo ya voté. ¿Ya votó? ¿En qué escuela? Sí, sí, en la Santa Lucía. Santa Lucía. ¿Tuvo algún cambio o en la misma escuela del año pasado? En la misma escuela, misma mesa, mismo tiempo. ¿Mismo tiempo? Sí. ¿Y vienen todos juntos? Todos en la recorrida. Sí, sí, así es.